En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de explicar qué es el análisis vertical y cómo puede ser útil. Cuando vemos una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo como esta, nuestro objetivo, a menudo el tiempo, es agregar más información, porque si lo hacemos y el tiempo lo permite, es probable que recojamos esa información que se está buscando dentro de una pregunta de ensayo para recoger más puntos, y dentro de una pregunta de discusión, también estamos buscando agregar nueva información a la discusión. Teniendo esto en cuenta, repasemos esta vez una vez más para explicar qué es el análisis vertical y cómo puede ser útil. Entonces, una forma en que podemos agregar más información a menudo, es dar un paso atrás para tener el análisis vertical. Podemos, la mayoría de las veces, vamos a saltar. Vamos a decir, bueno, ¿qué vamos a definir como análisis vertical? Ese será el primer paso para la mayoría de las personas. A menudo, no es un mal primer paso. Pero podríamos dar un paso atrás como si alguien no supiera de lo que estamos hablando. Para dar más discusión, agregue más información a la discusión, diga, bueno, ¿qué es el análisis vertical? ¿Por qué es importante? ¿Quién querría saber análisis vertical? El análisis vertical, entonces, es una parte del análisis de los estados financieros. Eso lo podemos definir. Podríamos dar incluso otro paso atrás y decir, bueno, ¿qué propósito tiene eso? Tiene un propósito para los usuarios de los estados financieros, tanto los usuarios internos como los usuarios externos. Bueno, ¿quiénes son los usuarios internos y los usuarios externos, y por qué querrían analizar los estados financieros? Bueno, los usuarios externos van a ser personas como los acreedores, personas como los inversores que podrían querer tomar los datos financieros y utilizar el análisis de los estados financieros para determinar el rendimiento de la empresa, y si quieren o no hacer negocios de alguna manera con ella. Y luego tenemos los usuarios internos, como la gerencia, que podría querer utilizar un tipo de análisis similar para determinar el rendimiento de una empresa, para administrar mejor la empresa, para tomar mejores decisiones en el futuro sobre lo que la empresa debería hacer. Entonces podemos entrar en lo que es el análisis de los estados financieros en general, del cual el análisis vertical es un componente. El análisis de los estados financieros nos va a dar una idea. Va a tomar los estados financieros, analizarlos de alguna manera, y nos va a dar más información sobre esos estados financieros, información que nos ayuda, que nos ayuda a alcanzar los objetivos específicos que estamos buscando. Esos objetivos son diferentes para los usuarios internos y externos. Recuerde que los usuarios externos quieren el objetivo de la meta, debemos hacer negocios con la empresa. Usuarios internos que utilizan esa información para mejorar el rendimiento de la empresa. Por lo general, el análisis de los estados financieros incluye herramientas de análisis vertical, análisis horizontal, análisis de ratios, por lo que podría entrar en esos tres, luego podría enumerar los otros dos horizontales y ratios como relativos del análisis vertical, como otros componentes del análisis, pudiendo comparar y contrastar. Luego, esos otros componentes al análisis vertical. No voy a entrar en detalles de eso. Vamos a entrar en el análisis vertical, que es una de las formas de análisis de proporciones, y luego decir, ¿qué es? Ya sabes, análisis vertical. El análisis vertical va a ser un tipo de comparación en el mismo periodo. Entonces, a diferencia del análisis horizontal, que va a comparar un periodo con otro, el análisis vertical va a ser comparado un periodo consigo mismo. También podrían llamarse estados de tamaño común, porque los estados de tamaño común son uno de los principales propósitos de los mismos. Una de las principales razones por las que las personas idearon un tipo de análisis vertical es poder comparar los estados financieros que tenemos con otros tipos de empresas. Así que lo que queremos hacer es poner nuestros vatos en un formato tal que podamos compararlos con otras empresas de diferentes tamaños. Entonces, por ejemplo, si estamos tratando de comparar nuestra empresa con una empresa que es más grande que nosotros, entonces van a tener mayores cantidades de dólares. Y no podemos simplemente comparar nuestras cantidades en dólares con las de ellos, porque eso no tiene sentido, pero podemos comparar la relación. Y mucha gente entiende esto con respecto a las inversiones, porque mucha gente sigue a inversores famosos y demás. No puedes seguir a inversores famosos y tienen mil millones de dólares y estás tratando de comparar tu cuenta de ahorros con la de un multimillonario, pero no puedes decir, oye, ¿dónde? ¿En qué tipo de cosas están invirtiendo con su grupo total de activos y hacer como un gráfico circular? Y decir, ¿qué tipo de inversiones tienen con respecto a un análisis de ratio? Y así, el mismo tipo de cosas se pueden hacer con todos los estados financieros. Vamos a decir, está bien, no puedo comparar, ya sabes, mi dinero. No puedo comparar mis pasivos. No puedo comparar mi capital, mis ventas, cualquier cuenta en la que estés pensando. No puedo compararlo con una gran empresa, porque los montos en dólares simplemente no tienen ningún sentido. No me digas nada. No me ayudan. ¿Qué podría ayudarme si tuviera un estado financiero de tamaño común? Si usamos ratios para hacer esa comparación, y luego podemos echar un vistazo a los movimientos relativos, las posiciones relativas de nuestra empresa a la otra, ¿cómo se hace eso? Bueno, el cálculo entonces va a ser que va a ser un poco diferente, un poco más complicado, la horizontal. Si vas al balance general y a la cuenta de resultados, se verá un poco diferente. Si echamos un vistazo al balance, tenemos activos y luego pasivos y patrimonio. Esos son los dos totales principales en activos, pasivos y patrimonio neto. Por lo tanto, en el lado de los activos, se toman todos los activos, línea por línea, efectivo cuentas, cuentas por cobrar, propiedades, planta y equipo, etc. En cada uno de ellos, tomas el efectivo dividido por los activos totales, y eso te dará el porcentaje de efectivo de tus activos totales. Y hará lo mismo con el equipo de planta de propiedad. Tome el equipo de la planta de la propiedad dividido por los activos totales, y obtendrá el porcentaje que será el total de los activos totales. Eso será para propiedades, planta y equipo, dividiendo así todos sus activos en el porcentaje del total, siendo el total, por supuesto, el 100% puede hacer lo mismo con los pasivos y el patrimonio. Tenemos las cuentas por pagar divididas por el total de pasivos, y las cuentas por pagar, que, por supuesto, es equivalente al total de efectivo, quiero decir, a los activos totales, porque los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Así que, básicamente, se trata de la reclamación de los activos, pasivos y patrimonio totales y el porcentaje de cada cuenta que tiene derecho a ello. Por lo tanto, el porcentaje de cuentas por pagar que ha reclamado al total de activos, o igual al total de activos y pasivos. Se está echando un vistazo al patrimonio neto en comparación con los pasivos totales y el patrimonio neto y se ve cuánto, cuánto de eso es, en términos de una base porcentual. Y luego, en el estado de resultados, harás algo similar, pero se ve un poco diferente, porque realmente el total con el que estamos comparando está en la parte superior, el total son las ventas, el total son los ingresos. Y si lo piensas, eso tiene sentido, porque las ventas menos los gastos son iguales a los ingresos netos. Y, por lo tanto, el ingreso neto más el conjunto más los gastos debe ser igual a las ventas. Así que puedes pensar en las ventas como, ya sabes, el total, ¿verdad? Obtienes ingresos netos más gastos iguales al total de las ventas. Por lo tanto, si comparamos todo con las ventas, obtendremos el mismo tipo de análisis de gráfico circular en el que básicamente todo sumará el 100% que, por supuesto, es el número de ventas. Así que haremos lo mismo. Tomaremos cada elemento de línea, compararemos el costo de los bienes vendidos con las ventas, compararemos los gastos de publicidad con las ventas, compararemos los ingresos netos con las ventas, y luego podremos obtener un estado de rendimiento, en el estado de resultados, que luego podemos usar sobre una base de tamaño común, y observar el rendimiento de otras empresas. Así que no podemos mirar a otras empresas y decir, oye, ¿cuántas ventas tienen en comparación con nosotros? ¿Cuánto costo de los bienes vendidos tienen que compararse con nosotros? Pero no podemos decir, ¿cuánto es el costo de los bienes vendidos en relación con sus ventas en comparación con nosotros? ¿Cuánto de cuánto? ¿Cuál es la relación entre el costo de los bienes vendidos y las ventas en comparación con nosotros? Y ver si estamos en el mismo tipo de estadio en términos del análisis de la proporción. ¿Cuánto es el costo de los bienes vendidos y las ventas en comparación con nosotros?